de la policía municipal de Cancún Elementos de la policía municipal de Cancún aseguraron a un presunto taxista por abuso sexual en agravio de una mujer de 28 años en la supermanzana 256. El ahora detenido de 24 años identificado como José Santiago N. fue detenido por el arco vial. Gracias a una denuncia al 911. En la llamada de emergencia se reportaba abuso sexual. Los oficiales al llegar al lugar se percataron de un grupo de personas que rodeaban a la agraviada, que manifestó cómo el sujeto le introdujo a un área verde y abusó de ella. José N., quien se encontraba en el lugar de los hechos, fue detenido y puesto a disposición de la autoridad ministerial correspondiente, mientras que la víctima fue trasladada a las instalaciones del Hospital General para su valoración médica. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!